¿Qué pasa con Miguel Preciado? ¿Qué pasa con este delincuente? Tu hija está muerta. Mi pronóstico es que queda menos de un año de vida. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Te dije que nuestros problemas los arreglamos en la casa. ¡Sinvergüenza! Si no llegaras tan tarde a la casa siempre podríamos platicar. Te lo expliqué en la mañana. Te dije que en la noche le iba a ayudar a un amigo. ¿Con qué? ¿Cómo que con...? Sí, ¿ayudarlo con qué? Con algo. No te puedo decir. Claro, porque de seguro andaban con un par de lagartonas. ¿Qué lagartonas? Mira, si vine aquí fue para ver si realmente viniste a trabajar o te fuiste con la otra. ¿Qué? Señora jueza, buenos días. Disculpe. ¿Qué le pasa a tu jefa? ¿Tan mal le caigo que ni siquiera puede saludarme? A ver, ¿ya no le das vueltas, sí? No. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me quiere decir? Es de mi jefe. ¿Está mal? No, no. Lo que pasa es que no supe expresarme bien. Estuve analizando más a fondo el caso de su papá y le pedí a las enfermeras que si te veían te dijeran que yo quería verte. Ok. Para ponerte al día. Ah, pues sí. Oiga, doctorcito, ¿normalmente usted se pone así de nervioso con las hijas de los pacientes o solo con la Mónica está temblando como gallina? ¿Es en serio, Gaby, no? ¿Qué te pasa, eh? Ándale, pide de una disculpa. El doctor Radolfo es alguien muy serio. Órale, grosero. No, disculpa, doctor, por aprenderlo. Gracias. Doc, eh, ¿puedo hablar con usted unos minutitos ahí en su consultorio? Es que hay unas cosas que quiero comentarle de lo de mi jefe. Pedirle un favor más que nada, ¿no? Lo que pasa es que ya traje, pues, casi toda la lana para lo del tratamiento y, pues, para saber si ya cuando pueda empezar mi jefe, pues, para que vuelva a caminar. Te digo que Altagracia sí me creyó. Ella desde anoche piensa que su hija está muerta. Todo gracias a que Regina sí cumplió con su parte. No me desmintió. Espero que sirva de algo. Claro que va a servir. Aunque la vea diario en la constructora, Altagracia nunca se va a imaginar que Mónica es su hija. Ella piensa que la enterraron cuando era niña. ¿Eh? Que Regina puede cambiar de opinión en cualquier momento y decirle la verdad a Altagracia. Lo mejor sería llevarme a Mónica bien lejos antes de que mi enfermedad se ponga peor. Ay, perdón si traje un policía. Es mi cuate. Lo que pasa es que, pues, me está ayudando a cuidarme la lana. Ah, la... Si no, imagínese, ya traje... Sí, entiendo la inseguridad de la ciudad. Sí. Eh, doctora Adolfo, le quiero pedir un... Pues, un gran favor. Mira, la neta, pues, es que sí me da cosa traer toda esta lana y me gustaría que le dijera a mi jefe que... Pues, que la pagué yo a la mitad y la mitad el gobierno. Porque, pues, cuando le hablo de la lana y, pues, él sabe cuánto... Pues, cuánto me ha costado conseguirla y, pues, se pone bien nervioso. Si le pregunta, nomás le puede decir eso. Sí, mira, Mónica, ya tienes que parar, en serio. Tienes que hablar con tu papá. Tú misma lo has dicho. Cada peso que traes en esa bolsa te ha costado mucho trabajo como para que lo pierdas en... A ver, espérese, ¿y cómo? ¿Por qué lo voy a perder, eh? Digo, pues, esto es para invertirlo en la salud de mi jefe. Mónica, no voy a decirte nada porque no sería ético con mi paciente. Pero tienes que hablar con él. No puedes seguir engañada. A ver, me está espantando. O sea, ¿cómo que tengo que hablar con él? Pues, ¿qué pasó? Con razón se me puso bien nerviosa aquí afuera. Me está ocultando algo. ¿Qué está pasando, doctor? Te conozco, mujer. ¿Y ahora qué estás inventando? No, no, no. Es que se me ocurre que... Pues, deberíamos de recuperar todo lo que te robó Altagracia, ¿no? Más los intereses por todos los años de pobreza que has tenido por su culpa. No. Yo solo quiero de vuelta lo que me quitó. No seas ingenuo, Lázaro. Esa desgraciada es tan millonaria como Tacaña. Uy, si hubieras visto cómo se me quedó viendo cuando le dije lo del dinero que te debe. Tú necesitas mucha lana para llevarte a Mónica, para hacerle un futuro mejor, como tú quieres. No tengo nada con qué presionarla, Yesenia. Yo mismo le cedí mi casa, mi empresa, firmé documentos porque estaba borracho. ¿Cómo? Claro. Pues, ¿cómo no se me ocurrió antes? Solo necesitamos la ayuda de alguien que odia a Altagracia tanto como tú. O más. Alguien que ahorita está viviendo lo mismito que viviste tú. Que está alcoholizado en la desgracia absoluta por culpa de la misma mujer. El diputado Felipe Valenzuela. ¿El proyecto de Cuernavaca y todos los permisos vigentes? La carpeta verde. Muy bien. ¿La lista aprobada por recursos humanos del personal de la obra? La carpeta roja. Muchas gracias, Tania. Me gusta que seas muy eficiente, como siempre. Ve a recoger los contratos del nuevo proyecto porque me voy sola, no te preocupes. Sí, doña. Saúl, no tienes por qué entrar así. Ya saben que deben dejarte pasar. ¿Qué pasa? ¿Algo? No vamos a salir de aquí hasta que no me digas la verdad. Quiero saber por qué fuiste a ver a Miguel Preciado justo antes de su desaparición. Señora jueza. Disculpe, no se vaya a molestar por lo que dijo Elena. ¿O yo lo que dijo? Es que dijo que yo había estado con una mujer anoche, pero no, yo no estuve con nadie. No hay otra. Bueno, usted nada más. Quiero decirle que lo que pasó entre nosotros, a lo mejor usted ya lo olvidó, pero yo no. Para mí no fue una aventura, ni una camita al aire, como dicen. Tal vez tendría que sentirme culpable porque soy casado, pero... ¿Pero qué? Pero es que no quiero a mi esposa. Estoy con ella por mi hijo, pero ¿cómo voy a sentir culpa por algo tan maravilloso? No hay nada más maravilloso que hacer el amor con usted. No hay nada más maravilloso que hacer el amor con usted. Saúl, ¿por qué me dices eso, ver a Miguel Preciado? Sí, te vi en las cámaras de vigilancia. Cuando te encontré en esa playa de Veracruz, yo sé que tú volvías de la empresa naviera de Miguel Preciado. ¿Qué hacías ahí? ¿Y por qué no me dijiste nada? Mi amor, me encanta que estamos aquí solos. A mí también, a mí también me encanta, pero no cambiemos el tema. Cuando te encontré en esa playa, tú estabas muy alterada, hasta te metiste al agua con ropa. Me hablaste de un juramento, el juramento que le hiciste a un hombre muy importante en tu vida. Sí, era el único hombre al que había amado, pero ya no es así. ¿Y tú sabes por qué? Sí, sí, ¿por qué me amas a mí? Sí, yo lo sé. ¿Por qué nadie te hace sentir lo que yo te hago sentir? ¿Ves? Me conoces demasiado. No tengo secretos para ti. No, yo lo sé. Y lo sé no por lo que me dices, sino porque lo siento en tu cuerpo. Sé que puedes haber estado con otros hombres, pero con nadie nunca hiciste el amor. Me encanta que lo sepas y que estés tan seguro, porque es la verdad. Sí, yo sé, yo sé, pero es que no es solamente esa verdad la que necesito saber. Por favor, escúchame, quiero saber qué es lo que pasó con Miguel Preciado. ¿Por qué lo fuiste a ver? ¿Tiene algo que ver con ese juramento que hiciste? ¿Con una venganza? A ver, doctor, quiero que me explique por qué me está diciendo que mi jefe me está engañando. ¿Qué es lo que usted sabe que yo no sé? Mira, Mónica, además de ser el doctor de tu papá, me gustaría que habláramos como amigos. ¿Se puede? Mira, tu papá es un adulto y entiendo que tú siempre has estado cerca para cuidarlo, pero creo que ahorita debes dejar que él tome sus decisiones. No, pues las decisiones que él tome yo también le ayudo, ¿eh? Digo, no hay mejor decisión que curarlo, que se ponga bien. No creo que sea tan difícil, ¿o sí? Mira, Mónica, como amigo, yo no puedo dejar que vayas a la administración y deposites ese dinero. A ellos no les importa si te lo dio el gobierno, si te lo regalaron o si lo conseguiste trabajando. No les importa. A ellos solamente les importa que haya un expediente con el sello de pagado. Eso es todo. Pero a mí sí me preocupas tú. Pero, pues, entonces, yo ya no me quiero dar más largas y ayude a mi jefe. Mónica, si te quisiera evitar, no te hubiera atendido el día que me insultaste, ¿te acuerdas? A ver, pues, tampoco fue un insulto, así que digamos que lo insulté así bien feo, ¿no? Yo así soy. Sí, ya sé. Estabas desesperada porque atendí a tu papá. Mira, yo he visto miles de familias pasar por este consultorio y hijas que estoy seguro que quieren a sus papás. Pero una devoción como la tuya yo nunca la había visto. Pues es que es lo único que tengo en la vida. Él me crió solito y... Y te hizo una mujer muy fuerte y tenaz. Pero por más que insistas, Mónica, no puedo darte información sin la autorización del paciente. Habla con él. No me gusta verla llorar, jueza. No me puedo perdonar haberla hecho llorar. Lo único que yo quería era que usted supiera que... Pues que para mí es usted muy importante. Ya sea que los dos la regamos porque estamos en matrimonio, pero lo único que yo quiero es que... que usted sepa que no fue un simple cuerno a mi esposa. La prueba es lo que estoy sintiendo ahorita. Se me parte el músculo cardíaco el dos. No quiero más abrazos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es nada. ¿Esas marcas las hizo su marido? ¿La maltrató otra vez? Necesito ver cuánto antes Altagracia. Yo también, pero la dueña no contesta. No entiendo. ¿Qué pasa? La dejé esperando en el elevador de presidencia y la esperan en una junta. Vamos. Está bien, lo reconozco. Sí, la mujer que viste en ese video de seguridad era yo. Me reuní con Miguel Preciado en Veracruz. ¿Y por qué? ¿Por qué fuiste a verlo? Porque Margarita mencionó su nombre y cuando lo hizo me pareció conocido. Cuando llegué a mi oficina a buscar mis archivos y la Naviera de Preciado era una alternativa para nuestras exportaciones de materiales. Así que decidí ir a conocerlo en persona. ¿Para qué? Bueno, porque tenía curiosidad. Quería decirle que no haría ningún negocio con él. ¿Y por qué en persona? ¿Por qué no resolviste eso por teléfono? Bueno, porque necesitaba verlo. Fue un impulso. Sentí mucha rabia por lo que Margarita me contó. Me dijo que ese enfermo había abusado de muchas mujeres. Sí. Sí, yo conseguí muchos recortes periodísticos en su casa. ¿Cómo? ¿Entraste a su casa? Sí, entré a su casa, sí. Encontré muchos reportes de diferentes peliódicos de hace 20 años, incluso muchas mujeres. Algunas desaparecidas, otras muertas. Margarita es la única que logró escapar de Miguel Preciado. O tal vez no. Olvídate de ese animal. Es un asqueroso que no le importó destrozar tantas vidas inocentes. Como el hombre que destrozó a la tuya, quizás. Por eso guardas tanta rabia, tanto rencor. Yo creo que algún hombre como Miguel Preciado te hizo algo muy canigo. Pero por favor, confía en mí, Altagracia. Yo te voy a amar por encima de cualquier cosa que te haya pasado. Y sobre todo, si la víctima fuiste tú. Soy la más fuerte ante el dolor La que no llora por amor La que no busca la que toma lo que quiere sin temor Soy la venganza, soy la piel Soy el deseo a la mujer Soy la manzana, lo prohibido Lo que jamás podrás tener Lágrimas son diamantes que no tendrán Quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por el tiempo Yo no nací para amar Yo soy la dueña sin dueño Yo soy la dueña sin dueño Lágrimas son diamantes que no tendrán Quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por el tiempo Yo no nací para amar Soy la dueña sin dueño